Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas de la mano del TCC, que es el crypto chain más antiguo que existe del año 2011, se dice pronto, 2011, que sabéis que si os registáis con nosotros nos regalan 40 teter para trading, 40 teter para trading, muy sencillito, muy fácil, oye lo puedo reembolsar, no, pero puedes hacer trading y el beneficio es reembolsar, con lo cual 40 teter, que lo juegas ahora a, que vamos a ver, Tonecoin o Ethereum y con eso lo tienes bastante, bastante hecho, así que muy interesante. Vamos a ver a Ethereum y Tonecoin, ¿por qué? Porque son el agua y el aceite. De momento Ethereum, una opción de puta madre, es que el ETF no sé qué, no sé cuántos, a ver, nosotros somos muy pragmáticos en el mundo cripto, ya nos habéis escuchado, no nos gusta nada que un valor se desplome, un valor como Ethereum, que se supone que era la panacea del mundo mundial, se esté desplomando, porque si habéis fijado el gráfico de Bitcoin, ¿vale? Si nos vamos al gráfico de Bitcoin, aquí hay una vela verde, oye más o menos, me da igual, hay una vela verde, y está como pintando hacia arriba, ya hemos hecho el estudio. Si nos vamos a Ethereum, está bajista, pero bajista, bajista, o sea, que sí, que puede rebotar, pero no nos da ningún tipo de buena señal. Tú has dicho que de comprar, efectivamente, nosotros por debajo de 20 el RSI compramos, y de hecho, cualquiera que hubiera comprado a 2.100, 2.200, 1.300, 2.400, que siendo el mínimo 2.100, estaría ganando pasta, ¿vale? Y que va a rebotar, seguramente, que puede llegar a los 2.800, que es el mínimo, el antiguo soporte a la resistencia, seguramente, ¿vale? Eso sería un poco la idea, que ha extendido la caída brutal, pero se ha comido todos los beneficios del año 2024. O sea, es más, de hecho, está muchísimo más cerca de los mínimos de esta movida, que son básicamente del inicio de la subida, que son el 1.500, que de los máximos de la subida, que son los 4.100. Está mucho más cerca del 1.500, 4.100. No nos gusta nada. O sea, ya vimos el análisis o la opinión de uno de los usuarios, de los principales responsables de desarrollo de la Ethereum Fundación, y dijo que no le gustaba nada el percal de Ethereum. Y, joder, pues si un tío de esos dice eso, no nos acaba de molar. Que ahora tengamos un rebote en el corto plazo, tal, no sé qué, sí, pero nos da una sensación muy rara. O sea, si antes éramos más de Ethereum que de Bitcoin, ahora ya somos bastante más de Bitcoin que de Ethereum, además de nuestro proyecto propio, que es Catanubis Coin. Luego, al final del vídeo, le daremos una pequeñita reseña para que os animéis a participar en nuestro Real World Asset. Bueno, Ethereum, entonces, compramos con la primera vela verde, pero, de hecho, nos tenemos que decir que realmente lo que hay que hacer es estar comprada en Bitcoin y cuando el mercado empiece a caer, estar cortos en Ethereum. Esto es nuestro planteamiento. Porque la otra que también nos parece que está bastante bien y que la hemos metido como favoritos es TomCoin. Fijaos aquí, Ethereum sube un 3, Bitcoin sube un 3, TomCoin sube un 15. O sea, que se ha chupado toda la caída, fantástico, pero no. Pero ha caído hasta este soporte normal, ha caído el soporte que tenía en marzo, mayo y demás, que son los 4, 6, los 5. Vamos a decir que hay un soporte entre la zona de 5 y la zona de 4, 60. 5, 10, 4, 60 y este soporte. Y aquí rebota. Con lo cual, nuestra apuesta para la parte alcista es TomCoin. Cuando el mercado caiga, pues cuando el mercado caiga, Ethereum. Cuando el mercado suba, TomCoin. ¿Vale? A ver, aquí ha caído bastante. O sea, ha caído de 8 a 4,5. 4,70. Es una caída bastante potente. Pero el rebote está siendo también bastante potente. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues este es el... Esto es el... Esta es la... Este es el gráfico de la zona de corto plazo. Hasta aquí puede llegar. Si calculamos todo el rebote desde la caída hasta ahora, pues el rebote le puede llevar a la zona de los 7. 6,70, 6,80, 7, más o menos. Este sería un poco el objetivo. Pero nos parece súper potente. Se está haciendo un rebote de absoluto sobrevendido. RSI por debajo de 20. Fijaos, RSI diario por debajo de 20. No nos cansamos de arrepentirlo. Es compra prácticamente segura. Hombre, es que no todo sube. Vale. 10 valores. Compras. Mil pagos. En cada uno de ellos, con RSI por debajo de 20. Haces una estrategia de este estilo. Empieza el RSI por debajo de 20. Entonces, tienes mil pavos. ¿Vale? Tienes mil pavos por valor. 10 valores. Entonces, pues metes 200 RSI por debajo de 20. O, miento. Metes 100 RSI por debajo de 20. Otros 100 RSI por debajo de 19. Otros 100 RSI por debajo de 18. Y así sucesivamente. ¿Vale? Y luego, cuando se gira el cista, pues añades lo que te falta. ¿Vale? Con lo cual, si añades, pues eso, a RSI... A lo mejor te llegas a añadir hasta RSI por debajo de 14. Y luego el resto, cuando vuelves a superar, otra vez 20. Por arriba. Y el 80%, no, 80 o 90% de las posiciones que metas, las 5 o 6 por valor, por 10 valores son 50 posiciones, son absolutamente ganadoras. De esas 50 posiciones, 40 te van a dar pasta. Cuando das 10, pues a lo mejor no ganas mucho, pierdes, pero vas a perder poco. Y esto, el mercado está ahora de rebote fuerte. A ver hasta dónde llega. También nos ha funcionado muy bien las zonas de soporte. Quiero decir, cuando se ha acercado a los soportes de largo plazo, como puede ser este, que es el soporte de marzo-mayo, pues ha rebotado perfecto. Y en el CERI un paso un poco parecido. Cuando ha llegado a la zona que tenía el soporte, en este caso de diciembre, aquí el de marzo-mayo, se la ha pulido, pero ha caído el siguiente soporte, que es el soporte de diciembre, enero, febrero. ¿Qué significa esto? Pues que podemos hacer otra estrategia adicional, que es, oye, pon órdenes de compra en estas zonas de soporte. Es que a lo mejor no llega, sí, pero ¿qué te estoy diciendo con esto? Pon órdenes de compra entre 1.500 y 1.600. Entonces, si te pega otro achuchón de estos brutal, pues tú estás entrando entre 1.500 y 1.600. Fijaos dónde están, a dónde llega la vela, que es 2.100. ¿Y dónde estamos ahora? 2.400, o sea, como un 15% por encima. Pues ese es el modelo también. El RSI, por un lado, y por otro lado, los soportes de largo plazo. Ahí colocas las órdenes y cuando te llegue, te ha llegado. Eso no quiere decir, a lo mejor no llega en un mes, pero basta que haya una movida rara en el mercado para que de esa caída te lleven las posiciones. Ahora solo puede rebotar. O sea, ¿por qué? Porque es así. O sea, cuando llega a estos niveles, al final el mercado acaba rebotando. Aquí, por ejemplo, si os fijáis, luego ha vuelto a estos niveles. Aquí estos niveles que teníamos en agosto del año pasado, los ha vuelto otra vez en octubre del año pasado. Con lo cual, no nos extrañe que estos niveles de agosto de 2024 los vamos a repetir en octubre y que mientras tanto estemos en este suelo durmiente entre, por ejemplo, pues entre el mínimo y un 20% o 30% por arriba. O sea, entre 2.000 y 2.600, pongamos. Entre 2.100 y 2.600, 2.700. Que sea algo parecido a esto. Que luego vuelva a subir. Pero ya se ha comido toda la... Se ha comido todo en la caída. O sea, se ha comido toda la subida, la caída, se ha comido toda la subida. Entonces, bueno, un par de tips de trading. Y TomCoin, nuestro valor para cuando el mercado sube. Ethereum, nuestro valor cuando el mercado baja y nos duele decir esto. Un abrazo y hasta siempre. Hola, te invitamos a participar en Catanubis Coin, la primera tokenización de un activo del mundo real. Una mina de oro con reservas de oro, patino, paladio, estaño, pantalio, banadio, tierras raras. Que sale a menos del 1% de su valor de reservas. ¿Cómo puedes participar? Te registras con nosotros, conectas tu monedero MetaMás y compras. Y luego lo siguiente que haces es dejarlos en Stacking. Tienes un 10, 15, 20, 25% de rendimiento en función de los plazos. Empiezas a ganar desde el primer momento. ¿Cómo voy a ganar con este token? ¿Qué vais a hacer con el token? Muy sencillo, todo lo que se recaude es para el desarrollo del proyecto, para extraer las reservas, venderlas. Esa venta produce unas regalías que se distribuyen a todos los tenedores del token. Con lo cual, el tenedor del token tendrá tres formas de obtener rendimiento. El Stacking en Tokens, desde el primer momento. El Stacking en Tether, en función de las ventas de la mina. Y luego la revalorización del token. Y ojo, importante, la venta de reservas directas, por grandes cantidades. Tres, cuatro formas de obtener rendimiento. Muy sencillito, activo del mundo real, sale por 1% de valoración o menos. Objetivo, muy claro, extraer todo el material de la mina. ¿Cuánto es la mina? El tamaño de 2.000 estadios Santiago Bernabéu. Y hacia abajo, al menos 1.000 metros. Ahí tienes miles de millones de dólares en metales y materiales preciosos, listos para sacar y vender. Y tú puedes participar de ellos. Catanubis Coin, activo del mundo real, activo que existe. ¿Quién está detrás? Estamos nosotros. Un abrazo y hasta siempre.